Hola, soy Paulina Gomora Figueroa, profesora de carrera de tiempo completo adscrita al Departamento de Ingeniería Petrolera. Mis líneas de investigación son recuperación mejorada de hidrocarburos y también cultivamos la línea de investigación de almacenamiento biológico de CO2. Tenemos participación de estudiantes de diferentes niveles, licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado y también trabajamos en colaboración con otros profesores del Departamento de Ingeniería Petrolera de otras divisiones como la DIMEI, Ciencias Básicas y también tenemos colaboración con otras entidades de la UNAM y universidades extranjeras como la Universidad de Calgary y la Universidad de Brown. Soy la primera mujer que ocupa el cargo de profesora de carrera en el Departamento de Ingeniería Petrolera y también creé el laboratorio de interacción roca-fluido y fluido-fluido aquí en el Departamento de Petrolera. Podemos llevar a cabo diferentes líneas de investigación relacionadas con el análisis, el estudio de corrosión de diferentes materiales. También analizamos la recuperación incremental de muestras de roca utilizando nanopartículas y surfactantes y finalmente estudiamos la interacción de rocas ígneas con dióxido de carbono como un método potencial de almacenamiento biológico de dióxido de carbono. Las líneas de investigación que nosotros desarrollamos en el IRF nos permiten además de trabajar para resolver las problemáticas actuales de la industria pues también nos permite generar más vínculos y generar también una dinámica que nos permita atender y resolver estos problemas en cuestiones de sustentabilidad, en cuestiones de eficiencia, en cuestiones de economía circular y bueno pues esto cierra un círculo virtuoso que nos permite seguir capacitándonos y seguir aportando para la para la resolución de los problemas nacionales. ¡Gracias!